¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que se les guste bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 12, el último capítulo de Choujin, los 7 genios del mundo, en fin, el último capítulo que pasó, no quiero que acabe, porque es que ya tengo, bueno, 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 no se llaman a mis cuatro esposas. Y girando a Nidul, que ya está comprometida con su casa, las demás las voy a extrañar. Bueno, pero no se la incluyo, ¿vale? Bueno, después del último capítulo con nuestra querida doctora Kansaki, la verdad sobre... sobre Brigada Azul y todo, pues... 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 A ver, esta doctora Kansaki vemos que es muy buena manipulando y operando la cabeza, por lo que hemos visto, así que... No habéis visto la portada del último capítulo, visto y si habéis visto el capítulo, lo comprendréis. En fin... después... Pues... la segunda parte se destruye lo de la Brigada Azul, en Jane, en Shinobu que le cuenta la verdad, y aparece alguien de fuego. Y decimos, ¿quién? ¿sabes? Pues... no sé. Yo pienso que es el mago este que lo ha muerto. No sé, Gustav, Gustav. No sé, Guillermo, no sé por qué. En fin. Pero bueno, hacía cada capítulo. Los estudiantes de la preparatoria parecen sobrevivir en un mundo diferente. Shinobu, quien salvó el área remota de Jane, acepta la voluntad de Jane y la invita a la religión sagrada de Nanako, ¿es verdad? Es verdad que la invité, no me acordaba de eso. No me había acordado. Mientras tanto, Taganika, el mago del mariscal imperial Neuro, finalmente revela sus habilidades ocultas. La destrucción y la... la destrucción que se dispersa. No es suficiente para buscar el poder del imperio. Contra eso, la mejor política del mundo, Michiko Shinji, usa las medidas que se habían preparado durante algún tiempo. Se convirtió en un lobo que marcó el comienzo de una revolución en otro mundo. De verdad, el imperio provoca una revolución. Frente a la multitud, el jefe habla de un nuevo mundo y un nuevo país. Vale. ¿O qué? Vamos a que me veis silenciado. En fin, bueno, va a empezar. Primero sé que es su casa, cabraldísimo. Que no se explica, uno, no se explica lo del ojo, no. A lo mejor es así y ya está. Como Kaede, como... León, el ave, estoy diciendo que se han salido el mazo. Pero es que son las únicas que ahora mismo. Recuerdo que tiene dos ojos distintos. No lo acuerdo ahora mismo. En fin, bueno. Pero el caso no era eso. Lo que digo es que no se le explica por qué tiene el pelo así. Blanco. Lo tenía... Bueno, blanco, plateado. Lo tenía negra. Una persona estudiantil joven de su edad. En fin, bueno. Aquí Rinyito-chan está en plan... Su casa, está su casa. ¿Qué os apuestáis? ¿Qué os apuestáis de que está su casa a su lado? Pues está acá en plan de... Eh... Joder, Akatsuki. Suerte. Me gustaría ser tú para bailarme con mis esposas. A ver. En fin. Pues está haciendo su acto. Que siempre hace su casa aquí como Dios. De las siete luces. O la luz sagrada. Nunca me acuerdo cómo se llama. Ahí está el mercader, Kanzaki y Aoi. Hay algo aquí. También no se va a mente los tres. Están defendiendo aquí Shinobu y Aoi. Están defendiendo. ¿Alguien está contraatacando? Y Lirulchita moviendo sus orejitas. Hostia, como me encantó como movió las orejitas en el último capítulo, macho. Me encantó. Ah, ahora me doy cuenta. No sé. Me acabo la cuenta de dibujo. Que yo hago así la cara, hago así la curva y después hago así. Pero en verdad es una punta, es recto y después hago... Ah, perro. Bueno, en fin. Bueno, que no tiene nada que ver, pero... Bueno, como decía, Lirul está también... O sea, alguien está contraatacando el imperio. Bueno, imperio y su casa. Es decir, ya iba a decir Dr. Stone. No. La ciudad de su casa alguien está atacando. Porque todos están en plan... Mood... Están atacando. Mood guerra. No sé. En fin. Bueno, disfruté del avance. Ya le he dado like al vídeo. No sé. No sé. No sé. Ah No, eso es algo... Es wordto así, ¿qué? Ah, sí Sí, entonces, marav mett Las primeras X aquella ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Kinina-chan! Que se están esparciendo manos llamas, no sabemos de quién el mago imagino, pero no sé quién. Como sabía, ¿eh? ¿Cómo suponía? Dice su casa. Es extraño. Empieza a arder todos, empieza a arrastrar con los soldados. No había problema. Bueno, ¿no? Vale, aquí están todos aquí reunidos, que están asustados. Están viendo el fondo, que está ardiendo, ¿no? O es el sol, o está ardiendo. No. Creo que dice, ¿tú estás cansado? ¿Mejor no volviste a poder dormir? Bueno, aquí vamos a Jane. A ver, chá, 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 chá. Chá, 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 chá. ¿Já, chá, 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 chá. Es coger, y va a ser que me hagas a mí o algo. Voy a ir con fuego, y yo creo que me han descubierto. Eh, sí, y ahora mismo no puedo dormir mucho. ¡Uy, Denguito! Aprovecha la acción para coger a la mano de su casa, pero bueno. Pero... Yo también tuve un sueño. Aquí vemos como su casa está siendo quemada o atrapada por las llamas, y se despierta. Yo creo que eso es lo que está diciendo su casa, en plan de que tenía como un sueño, en plan que estaba normal y de repente parecía como un fuego y me atrapaba. Creo que es algo así, eh. Aquí vemos acá, es que ahí, bueno, vemos aquí a la fe de la Santa Luz. Creo que era algo así, eh. Todos reunidos. Están hablando. Es un sueño, como por ejemplo... Pero parece que está dando aquí un discurso, su casa va a empezar. Está dando un discurso. Estoy traduciendo y da un poco lo que entiendo y a la vez estoy hablando de las imágenes. Bueno, su casa está hablando aquí como de un plan, aquí, en la imagen, no en lo que está hablando. Como con la gente sobre su plan. Todo lo que va a pasar. Como por ejemplo... Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Es lo que dice ahora? Eh, bueno, aquí vamos a ir a su casa. ¿Qué pasa? Eh, Lu está sorprendida. Toda la gente me apoya, de repente... O sea, toda la gente está a favor de lo que ha dicho su casa. Está detenida de repente y dice... Ninguita-chan. Ah, lo siento. Ah, esto es una poca aventura. Jeje. No es nada. No es nada. Solo... Solo es que es un sueño. Solo es un sueño. Eh, ay, todos están emocionados. Eh, no, 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 no era... Ay, se me olvidó, pero ella es la aprendiz del mercader. Ay, Kansaki, mira qué mona. Eh... Eh, muñeco, si no, como no nos puede faltar. Comida, Winona. Ahora sí, Winona. Están hablando aquí, parece que están teniendo una reunión. Dios, yo quiero una imagen de las dos. Ay, feliz. Ay, qué feliz comiendo su carnecita. Ay, qué lindo. Mírala. Kansaki bebiendo. Doctora, usted es doctora. No puede beber. Peligra. Ay, Dios. Pues, un... Sí, 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 sí. Uy, ringuito con esos gemelitos. Eh, bueno, aquí está ringuito. Liul. Están hablando. Uuuu, aquí tensión, aquí va a haber tensión. Es que pasa, tenés todo planeado, eh. Para que se quedaran las dos por ti, eh. Uy, al principio sin querer. Así que, pues, eso es todo. Esto va a ser todo para el último capítulo. Lo cual estoy en plan... Hype. Hype. Y a la vez no creo que cae porque voy a extrañar a mis esposas. Las voy a extrañar. Es el plan de... Es que el manga, por lo que he leído, es más duro. El manga, por lo que he leído, es más duro que lo que están pintando en el anime. O creo... O eso, o creo que era que el anime solo está pasando las cosas bonitas y están pasando las cosas serias. Pero, en fin, ya veremos. Ya veremos. A ver cómo pintas bien todo esto. Así que, pues, nada más. Eh... Qué decir. Eh... Chao y me ha encantado. Normalmente las que suelo grabar aquí son las que me encantan. Por X motivos. Esta me gustó por el simple hecho de lo de ese tipo de... Y se cae en el que... Eh... Prodigios viajan. No gente normal, gente que muere. No, no, no. Prodigios. Que ya es decir... Viajan a otro mundo y sabes en plan... Algo novedoso. Para mí, para mí, creo. No sé si habrá habido algo más. Pero, para mí, creo que ha habido. A ver, no voy a contar... Simoneta. Simoneta. Claro que sí. Arifureta. Porque Arifureta... Eh... No son prodigios. Son estudiantes. Sí. Pero no son prodigios. Son estudiantes. Ahí está. Pero, en fin. Como decía. Eh... Me gustó este tipo de novedad. Y, pues... A ver si estuvo en el canal. Y veremos a ver qué tal... Dicen a ver si va a haber un montón de temporada. Esperemos las ventas. Porque han sacado el día que van a sacar. Que es el 8 de enero. Creo que recordad que lo iban a sacar los Blu-rays. Iban a empezar a sacarlos. A ver qué tal. Espero que tenga éxito. A mí me gustaría que tuviera éxito, en verdad. Porque yo, de serio, no soy una temporada. Pero la segunda temporada que se meto ya en las cosas serias. Más que en otra cosa. En fin. Así que, pues, nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!